Muy buenas amigos y amigas, un saludo para todos ustedes que día a día están en contacto con la Palabra de Dios. Estamos en tiempo de Adviento y la Palabra nos propone una noticia de alegría. Jesús va de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo comunicando la cercanía y el amor del Padre. En el Evangelio también Jesús nos invita a ser obreros de sumíes. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Necesitamos hermanos y hermanas, misioneros y misioneras que comuniquen a este mundo frío y lleno de violencia la buena noticia de Jesús que es amor, que es perdón, que es fraternidad. Dios cuenta contigo. Gracias. 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 Gracias.